cientos de laguneros se encontraron reunidos en el vado del río nazas para ser testigos del nuevo récord guinness con el moño rosa más grande del mundo fueron varios voluntarios los que se sumaron para extender lazo cuya medida es de más de 7 mil metros cuadrados lorena gutiérrez lópez directora general del hospital andalucía y promotora de este evento explicó que la intención es apoyar a 10 mujeres para reconstruirse no sólo físicamente tras enfrentar el cáncer de mama sino emocionalmente con lo que se recaude con la venta de los 20 mil pañuelos en los que se dividirá el lazo se cubrirán los gastos de estas mujeres cuya selección estará a cargo de los sistemas dif torreón y gómez palacio por último es de destacar que con 7 mil 520.90 metros cuadrados méxico y particularmente la laguna obtiene el récord guinness del moño rosa con causa más grande del mundo reconocimiento que le acaba de quitar a egipto que tenía el récord guinness con 5 mil 783 metros cuadrados